Señora Vicepresidenta, muy bienvenida al Congreso de la República, honorables diputados, invitados especiales. Nuevamente esta décima legislatura, haciendo gala de ese compromiso de servir al pueblo, de transparentar los procesos, de fortalecer la institucionalidad del Estado de Guatemala, de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, hoy agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Porque este es un evento que busca precisamente eso, modernizar el Estado de Guatemala, las instituciones, consciente que todos los procesos institucionales, si siguen como están, como hemos dicho, en la era de piedra, donde queda documentado nada más en papel, papeles vulnerables al deterioro natural o a la mano criminal, pueden alterarse esos procesos. Sin embargo, el mundo está evolucionando constantemente y nos ofrece alternativas importantes para llevar controles, registros, definir procesos y, sobre todo, dejar bitácora de cada uno de ellos. En la medida que los procesos estén a merced de la voluntad o la decisión del ser humano, en esa medida nos corremos el riesgo de que estos sean alterados, de que estos sean vulnerados. Y por esa razón, en una sesión de junta directiva, de quienes de verdad me honro en presidir, tomamos una decisión que fue consensuada con diferentes bloques y fue encomendarle al vicepresidente Nery Rodas liderar un foro parlamentario de digitalización del Estado de Guatemala. Sé que es mucho pedir, sé que es ambicioso el plan, pero esta décima legislatura se ha caracterizado precisamente por liderar todos aquellos esfuerzos que busquen fortalecer la institucionalidad del Estado de Guatemala. Hoy el diputado Nery Rodas nos tiene una sorpresa a todos, nos tiene una presentación de cuáles son los alcances que pretendemos desde esta décima legislatura liderar y que no sólo sea aplicable al Congreso de la República, sino a todas las instituciones del Estado de Guatemala. Hay instituciones vanguardistas que hemos visto avanzar significativamente, como la SAT, y hemos visto cómo ha eficientado su trabajo, cómo ha mejorado en controles internos, cómo ha mejorado en credibilidad y sobre todo, cómo ha mejorado su recaudación. No hay duda que la tecnología es un aliado importante para que todas las instituciones del Estado y aquellos funcionarios comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuenta, podamos avanzar. No podemos seguir rezagados como Estado con esos mecanismos arcaicos, ortodoxos, muy artesanales, porque en la medida que nos quedemos estancados, estaremos fomentando sin querer los mecanismos de corrupción, los mecanismos oscuros, los negocios bajo la mesa. Hoy la tecnología nos ofrece la oportunidad de mejorar en esa rendición de cuenta, en mejorar en nuestros indicadores de transparencia. Y por esa razón, nos complace tenerles a ustedes este día, en este alto poder del Estado, donde día a día construimos democracia, donde día a día defendemos los intereses del pueblo de Guatemala, donde día a día nos comprometemos con la democracia de nuestro país. Un verdadero privilegio tenerles en este espacio muy emblemático del Congreso de la República, el Salón de Pasos Perdidos, como se le llama históricamente. Se ha intentado cambiarle nombre, pero no, el nombre original es Pasos Perdidos, donde cada uno de ustedes son y serán bienvenidos siempre. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, Vicepresidenta, y ser parte de este esfuerzo que esperamos que tenga resultados significativos para las instituciones del pueblo de Guatemala. Muchísimas gracias y bienvenidos.